Quisiera repetir ese momento de pasión, de calor Cuando con mis besos recorrí todo tu cuerpo No te niego que me has hecho falta Mi mano debajo de tu falda Sé que también tienes ganas Cuando estés bella acá me llamas Ya hace tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego Cuando es que nos vamos parchados Te paso a buscar y por mi casa te llevo Ya hace tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego Cuando es que nos vamos parchados Te paso a buscar y por mi casa te llevo Los parches contigo son otra cosa No pides rosas, toma el whisky a las rocas Cuando la toco sea loca Y siente la presión cuando la monto en la mionca Los eyes se sube Abrazado mismo la casa de papel Se mojó cuando a los oídos le canté Mía recuerdos si quieres volver Contigo a la distancia me dan ansias Que desgracia y sería toda una falacia Negar que quisiera que llamaras cuando estuvieras bella Ya hace tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego Cuando es que nos vamos parchados O te paso a buscar y pa' mi casa te llevo Y hace tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego ¿Cuándo es que nos vamos a marchar? O te paso a buscar y pa' mi casa te llevo Pa' mi casa te llevo Dale whatsapp, whatsapp mami como dice tego Yo te tenía vista desde el resto de teleo Yo quiero verte mami pero no consejo Me gusta cuando estoy contigo de frente Me encanta verte y a la vez entretenerte Quiero contigo voy pa'lante voy sin mente Lo que más me gusta es que llegas independiente No cualquiera, yo quería contigo de veras Qué rico tus besos en Nutella Y con un vuelo, oh, oh Pa' llegar hasta Medallo, parce Ese tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego ¿Cuándo es que nos vamos a marchar? O te paso a buscar y pa' mi casa te llevo Ese tiempo que no nos vemos Si quieres a tu casa le llego ¿Cuándo es que nos vamos a marchar? O te paso a buscar y pa' mi casa te llevo Ya, ya, feliz y mami Junto al Daimach, ya Y David Franco